¿Qué es el caballo? ¿El Clásico Comparación, su próxima carrera? Su próxima carrera es el Clásico Comparación, si Dios quiere, el 15 de diciembre y bueno, vamos a esperar que sean los éxitos igual que hoy. ¿Sobre la carrera de Caminante Negro? Bueno, el caballo me extrañó esa carrera porque en realidad yo pensé que ese caballo podía llegar segundo, porque el caballo andaba muy bien también y le dije al doctor Julo Lobo, que es el doctor de la cuadra y él me dijo que andaba muy bien, lo revisó y bueno, el caballo bueno, no, 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 llegó tercero porque la yegua también es buena yegua. Sí, entonces bueno, pero los dos van para allá para el Clásico. Bueno, sí, gracias a Dios ganamos con este caballo, un gran caballo, le doy la gracia al entrenador Azequiel que me dieron la oportunidad de conducir a este gran caballo. Mira, el caballo lo tuve la oportunidad de llevar el día de jueves para el aparato, brincó duro, lo hizo muy bien, el caballo no nunca lo había trabajado y me gustó, yo sabía que era el caballo duro la carrera. A pesar de la yegua que la tienen por buena, es una buena yegua, yo la debuté y mira, pero yo sabía que el caballo tenía que demostrar la clase aquí y como lo hizo, míralo, yo creo que este es el caballo mejor al futuro, si se mantiene sano, este caballo va a ser duro para los Clásicos. Bueno, Santiago, ya se viene lo que va a ser la Serie Hípica del Caribe en diciembre, 14 y 15 de diciembre, importantes compromisos, ¿no, Santiago? Bueno, con el caballo, bueno, vas a llevar al caballo Good Friend, ¿no?, en el Clásico del Caribe, también a Tatozeta y a Ecolecua. ¿Qué día tienes previsto viajar a Panamá, Santiago? Bueno, con el favor de Dios, todo sale bien, el viaje va a ser el día 12 para venirme el día 16, con el favor de Dios voy a conducir esos tres ejemplares. El caballo Good Friend yo lo conozco bien a la perfección, el caballo Tatozeta lo cago a ganar, también lo conozco muy bien. Y el caballo Escolecua es un caballo al futuro, mira, el último Clásico que ganó demostró que tiene clase, que puede ganar en cualquier hipólogo, en cualquier carrera. Un caballo al futuro, bueno, esperemos que todo salga bien, que un poquito de suerte me acompañe a Dios y los santos allá, que yo sé que vamos a estar ganando, vamos a estar metidos en la pelea.